Parece ser una persona tranquila y sensata Eres una persona tranquila y sensata Bueno Pareces una persona calmada y razonable Eres una persona calmada y razonable Muy buenas a todos Dark Games en el día de hoy chicos Vamos a reaccionar como son los doblajes de Latinoamérica en el videojuego God of War Ragnarok Y vamos a comparar con el doblaje español Mucha gente dice que el de España es una pinche mierda Y el de Latinoamérica es el que debería haber sido para todos Tanto para Latinoamérica como España Y pues vamos a compararlos, vamos a reaccionarlos Y también luego voy a dar mi opinión Y voy a contar al respecto pues que me ha parecido Así que bueno, empezamos sin más nación con el video Pues nada chicos, estaré arribita Espero que se me vea bien Y bueno, vamos a empezar con el de Latinoamérica Luego lo comparamos con el de España Veremos un poco el contraste, ¿de acuerdo? Así que empezamos 1, 2, 3 Me voy a callar Todos guardan secretos A veces es la única manera de proteger a nuestros seres queridos Bueno, no está mal la voz de adolescente No es que parezca una voz de muy adulto, ¿no? Como pasaba con la traducción al español de España De momento creo que sí le queda la voz a Treus Porque ya eres adolescente en este juego Yo creo que de momento está bien Aceptable Esa voz a Tyr, no sé si le queda Porque es un dios de la guerra Retirado Pero esa voz muy suave No sé si le queda a Tyr En mi gusto No sé qué piensan ustedes, chicos La voz de Odín Bueno No es que sea maravillosa O extraordinaria Creo que me gusta más la de España Porque yo obviamente El juego lo he pasado en el español de España Pero tampoco es para decir No La de España es mucho mejor Porque la de Latinoamérica me parece una mierda Tampoco así Bueno Y ahora mismo pues chicos Pónganme en los comentarios Quien cree que pues va ganando Va ganando Latinoamérica o España No puedo hablar de eso Pero debes confiar en mí Intente recorrer este camino contigo Pero no lo crees ni un poco Yo ¡Uno sí te sigo! La voz de Kratos está bien La voz de Kratos Está muy bien Para la edad que tiene Aunque no se sabe la edad exactamente Pero para la madurez que ha alcanzado Pues en este juego Yo creo que le pega muy bien Una voz dureza Una voz imponente Dominante Muy dura Y creo que le pega muy bien Este actor ya lo he escuchado Bastantes veces En algunos juegos como Starcraft 2 creo Si no me equivoco Pero sí, sí, sí Me gusta mucho Me gusta mucho Le pongo un 8 A este doblaje de Kratos En Latinoamérica Y bueno Luego ya hablaremos El de España Porque Bueno Ya daremos opinión Ya daremos opinión Porque todo lo que importa Es que estés a salvo Pero eso no es todo lo que importa ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito Que me protejas No necesito Que me protejas No me sale bien Pero me gusta mucho El énfasis que le ponen En Latinoamérica Le ponen bastante énfasis A los diálogos En España Hay muchas series En las que hablan susurrando Y eso no me gusta Vivo en España Llevo mucho tiempo viviendo en España Pero Como digo que no te gusta Hay que decirlo Hay que ser sinceros En el español de España Creo que dice La muerte Me tendrá Cuando se lo merezca O algo así Es parecido Pero es parecido Creo que La voz De doblaje Cuando Kratos Se está atacando Es la misma No me acuerdo Cómo se llama Jutje Cristian No sé qué Era un tío negro Sí Pero Creo que es la misma Para Latinoamérica Y España ¿Qué sabes siquiera Sobre La divinidad? ¿Durante tus vidas Alguien alguna vez Te adoró? ¿Acaso Te rezaron? ¿Puedes al menos Imaginar Ese tipo de amor? No 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 te importa Nada Que no sea Tú mismo Que no Me hubiera gustado Ver la voz De Zeus En latino Lástima que solamente Hubo Doblaje en español Al Pedro Hay que decir Que las voces De los antiguos Godos Jugaban en España Eran bastante buenas La verdad Para mí Me gustaban bastante La de Kratos Estaba bien Estaba bien Estaba chévere No era tan gruesa Pero Estaba bien No sea ese monstruo Que mata Sin razón El destino Solo te ata Si lo dejas Ya no me parece Que sale Thor No Haz lo que sea necesario No porque se haya escrito Está bien Está bien Está muy bien La de tiro me gusta mucho Pero en general Le pongo A ver Espera Aquí no sale Thor Sale Thor Pero no habla Ay Espera Espera chicos Vamos a buscar La voz de Thor En latinoamérica Vale Vale chicos Ya encontré El tráiler Donde habla Thor Y pues bueno Vamos a ver Que tal Vamos a comprar Ahora la voz Vamos a escucharla Parece ser Una persona Tranquila Y sensata Eres una persona Tranquila Y sensata Bueno No está mal No le hemos visto Cuando se enfada aquí Porque obviamente Es el tráiler No podía escucharlo Pero creo que le pega bien Le pega bien Ya que Thor Pues alto Gordo Muy fuerte Le gusta retar A los demás Es muy soberbio Pero comparando Con lo de España Ahora lo veremos Creo que No está mal La de España Tampoco está muy mal Y ahora pues Como ya hemos terminado Pues ahora Vamos a ver La de España Ahora sí que sí ¿Quién creen Que hace el mejor doblaje? Póngalo ahí Que los leo Todo el mundo Tiene secretos A veces Es el único modo De proteger A los seres queridos Vale Tengo que decir Que la voz de Atreus En español De España Bueno Ahora Que ya es adolescente Yo creo que Sí le pega más Le pega más Porque Cuando salió El primer juego Habían dicho Que el actor De doblaje Tenía unos Treinta y pico años Vale Y antes En el primer God of War Del 2018 Le estaba haciendo También la voz Entonces Atreus ahí Era un niño Un niño De ocho o nueve años Por ahí Más o menos De diez ¿No? Yo creo Y ahí sí que No le pegaba nada Porque era un niño Ahora que es adolescente Bueno Está más pasable Está más pasable No está mal la voz Con Kratos Vamos a tener Mucha discusión Chicos Aquí Vamos a seguir Te conozco Asesina de dioses ¿Qué es lo que queréis De mí? Fíjate que aquí En español De España La voz de Atreus Me gusta más Hay diferencias En Latinoamérica Me gusta tal voz De Kratos Y en español De España Me gusta más La voz de Odín O de Tyr Es que hay diferencias No todo es perfecto ¿Vale? Y bueno Vamos a seguir Ay perdón Que quito sonido De la guerra Al que buscáis Tú no quieres una guerra ¿Verdad Kratos? Me gusta mucho La voz de Odín En español De España Tengo que decir La verdad chicos No sé Qué opinan ustedes Pero La voz de Odín Me gusta mucho Y cuando Zeus volaba también En God's War 3 Me encantaba Era muy buena Le pegaba muy bien La verdad Era un actor muy bueno Y toda esa sangre En tus manos Y en las manos De tu hijo ¿Qué? Es lo que me ocultas Dime No puedo contártelo Pero tienes que confiar en mí He intentado recorrer Esta senda contigo Pero tú no crees en eso Y a pesar de eso Te sigo Chicos Aquí es donde quería llegar Aquí es donde quería llegar Y Hay que hablar De la voz de Kratos En español De España ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han seguido haciendo? Es la misma voz Del 2018 Del primer God of War En la saga nórdica No la han cambiado Nada con el actor La verdad Pero es que Tu voz Quizás Le pegue más A otros personajes Pero a Kratos No le pega nada Parece un Puto anciano ¿Vale? Parece Justo El del perro cobarde Parece Parece la voz de él ¿No? Es que no No le pega nada Por más que lo escuches Es que Se hace muy pesado Y me lo he tenido que comer Ahora no me pasó El juego todavía Estoy por la mitad Pero Me llevo comiendo Ya como 40 horas Y si sumando Si sumamos El anterior God of War Más todavía ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan De la voz de Kratos? En español de España ¿Es de un anciano? ¿Sí o no? Déjenla ahí en los comentarios Para debatir un poquito Yo te sigo Porque lo único que me importa Es tu seguridad No es lo único que importa ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas ¿Eso crees? Yo no necesito que tú me protejas Es que habla así Habla así tío Es demasiado ronca Y no es la idea La idea es que sea una cruesa Y dominante Como en la de latino Aquí no me gusta nada Le doy un 1 A la voz de Kratos En español de España Pero bueno Eso La muerte me tendrá Cuando se lo gane Me gusta mucho esa frase Cambia un poco Con lo de latino Pero es casi lo mismo Entonces Pues bueno No está mal ¿Qué crees tú? Saber De la divinidad ¿En tu vida Te ha venerado alguien Alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Solo te importa tu propia persona Ese monstruo Que mata Sin motivo Pues aquí le queda muy bien Además Entona bien Yo creo El actor aquí Audín La verdad que nada Para quejarse La verdad Si hubiera que decirlo Lo digo Como con Kratos En general pues Bueno Para mí me gusta No sé qué opinan Si prefieren Audín en latino En español O todo en latino Pero Aquí pues Siendo sincero Yo no pienso Que esté mal La verdad La voz De Odín Es apropiada Es apropiada Para su edad Que es un poco ya mayor Le queda bien Le queda bien Es que aquí queda fatal Queda horrible aquí Parece un anciano De 80 años Ahora vamos a escuchar La voz de todo Nuestro propio destino Brutal Brutal con el panzón El panzachelera Ibai Nórdico Como le decían ustedes Pareces una persona Calmada Y razonable Eres una persona Calmada Y razonable No está mal Porque aquí la voz Se nota muy desafiante Se nota muy desafiante Y yo creo que aquí Le pega bastante Porque como él es gordo Tiene la voz bastante Gruesa Le queda bien O sea tú Lo escuchas así Con los ojos cerrados Y dices Este es un gordo En que está hablando Es un gordo Chelero Y aquí sí Y aquí sí me ha gustado La voz de Thor La verdad Para qué mentir No sé Cuántas notas Le pueden dar A la voz de Thor En español De España De 1 al 10 Yo le pondría Un 7 No sé Qué le pondrían ustedes Pero pónganlo Como siempre les digo Acá abajo en los comentarios Bueno bueno Llegó la hora Del veredicto final Llegó la hora De las puntuaciones Llegó la hora De ponerle nota A las traducciones Empecemos por Latinoamérica Qué nota le pondría en general Yo al doblaje latinoamericano Le pondría yo creo Un 7 y medio En general Bastante bien Buena entonación Buen énfasis Saben meterse bien En el personaje Casi siempre lo hacen bien En Latinoamérica Y bueno pues Un 7 y medio Pongan su nota Ustedes para Latinoamérica Aquí abajo Y ahora vamos con España En España va a bajar la nota Yo le voy a bajar la nota Un 6 Le voy a poner un 5 y medio Pero yo creo que con un 6 Se queda bien Ya sabemos Quién le baja bastante la nota A la voz de Kratos El viejo decrépito Viejo verde El media rota Porque se le ve el talón Pues A ese sí Que no podemos hacer nada Porque no se puede Muy mala la voz Lo siento mucho por Por el actor del doblaje No sé quién será Lo siento mucho Pero creo que deberían Buscar uno más apropiado Para la próxima saga Quizás No sé si en Egipto O en la Mitología maya Inca Hoy que me cargo esto En donde sea Y bueno Pues se queda Con un 6 y medio Dígame aquí Su nota Para Latinoamérica Y para español De España Así que chicos Entonces Espero que les haya gustado Este video Si es así pues Apoyen dejando Subtón de like Que ayuda mucho Al canal Si les gusta Este tipo de videos Como ya saben Comentenmelo Díganmelo Síganme por las redes sociales Para cualquier duda Para cualquier contacto Conmigo Conmigo Y bueno chicos Nada más Me despido En este grandioso video Un lenguitazo En la cara de Leopoldo Chau chau